¿Por qué le interesaría a Teresa Mendoza ir a Colombia? Yo no voy a estudiar. Rocio, no quiero que me juzgues, pero es momento que yo tome las decisiones de mi propia vida. Ahí está, Teresa Mendoza's daughter. They said that she studied a private school in Malaga. Now we have a plan. Yo puedo cumplir perfectamente mis útiles como primera vez. Ahora voy a tomar las riendas porque no quiero que te hagas daño. Pero sobre todo, no quiero que hables con la persona equivocada. Pero es que yo no he hablado con mi papá desde hace mucho tiempo, ¿entiende? Hacia la medianoche despegó un avión con dos militares de esa base, una mujer y un hombre. ¿Y eso te hace pensar que la mujer era Teresa Mendoza? ¿Quién más? ¿Y supiste a dónde iba ese avión? Según los registros de vuelo, sobrevoló Espacio Aéreo Colombiano, pero no aterrizó. Yo no voy a volver a verte, mamá. Pues ya estoy aquí y no me pienso separar de ti. Ni un solo momento. Por eso tenemos que ir a Bolivia. Ahí me está esperando Jonathan, Antonio y Ole. Encontrar un antiguo informante de la DEA, del cual lo único que sabemos es que se llamaba jinete negro. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y cuál es el plan? Encontrar el lugar exacto donde fue tu matada. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué es eso? Están los que ya sabíamos, señor. Un amigo contrabandista del tal Batman nos va a transportar a Bolivia en un avión de carga. Esto del jinete negro es difícil de creer. Ya sé que es una p*** eso del jinete negro, hombre. Pero existe, compadre. Y Teresita Mendoza lo va a encontrar. No quiero más mentiras. ¿Entendido? Dime en dónde está el niño. Dime en dónde está. ¡La guardería! ¡La guardería! ¿Dónde está? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está bueno que mis muchachos te agarraron a tiempo para hacerte la visita, ¿eh? Así que guardando pruebas después de tanta amistad que tuvimos tú y yo. Traidor. Si fuera traidor, esos papeles ya los tendría sus enemigos, patrón. ¿Y que no los ibas a usar en mi contra, que no? Ay, este fierro, que lo va a hacer un agujero a la niña. Ey, ey, el pedo es conmigo, el pedo es conmigo. Allá déjale en paz, el pedo es conmigo, mátenme a ti, ya no tiene nada que ver. ¿Qué? Culpa tengo que tenga tan mal gusto para andar contigo. Ah, ¿sabes qué? No le voy a hacer nada, hombre, más porque me agarraste buenas. Y como también le prometí a la Teresita que no te iba a hacer daño, que la voy a perdonar. Pero te voy a dar 48 horas. No te quiero volver a ver en este país, porque si regresan, tú y ella firman su sentencia de muerte. ¿Entendiste? Por ahí. Hacen los encargos. ¿Qué? Ya, ya pasó, ya pasó. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El rollo en el que estoy metida está muy... Es por eso. Necesitas gente de confianza, que dé la vida por ti. Poco confiesa en ese de Landeros. ¿Tú piensas que porque me vas a ayudar, Epifanio te va a perdonar y te va a dejar regresar? Claro. Si como dices, es tan importante esta misión para él, en cuanto le digas que yo te ayudé, me perdona, lo conozco. ¿Por qué quieres regresar? Aquí tienes a tus amigos, tienes chamba, tus enemigos están lejos. Pues sí, está toda madre Colombia y la playita, suave el negocio, pero... No es lo mismo, tú sabes. Extraño México. Quiero morirme en mi tierra. Nuestro México. ¿Qué? ¿Entonces ya se te olvidó que ibas a vengar la muerte de tus hijos? Mira, que te baste con saber que yo a ti no te voy a traicionar. ¿Eso qué quiere decir? Que los vivos somos los que importamos, los muertos nada más hay que llorarlos. Y a mí la única viva que me interesa y que me preocupa es esta mujer. Y yo te juro por ella, que no voy a echar a perder el plan y que no voy a poner en riesgo tu vida. ¿Cómo ves? ¿Y tú, Sheila? ¿Estás dispuesta a separarte del Batman? No, Teresa. No, no, no. Es que yo voy también. ¿No? O sea, lo he jurado. En lo bueno y en lo malo. Con ese hombre hasta la muerte. Vamos a quedar, Teresa. Amarramos al negocio. Es Paloma. Paloma. Teresa, ayúdame. ¿Qué pasó? Que unos hombres han entrado al cortijo buscando a Sofía y han matado a mi compañero de la UNI. Y a Trini, creo, no sé, no los vi bien. A las dos nos han golpeado y nos han atado. No sé qué está. Pero ¿pudiste ver quiénes eran? No, no, nunca los había visto. No son de aquí. Hablaban inglés. Bueno, ¿y tú y el niño están bien? Yo logré escapar y a por el niño fueron a la guardería y mataron a la maestra, pero... Pero él se escondió y... Gracias a Dios el niño está bien. No sé qué hacer. Sé qué hacer. Quedarse no es una opción. Paloma. Paloma, soy Batman. Vete para el mar, para un puerto. ¿Para el mar? Sí. Ahí tenemos gente que nos puede ayudar. Gente con la que hacemos negocios. Escóndanse donde puedan. En un almacén, en una biblioteca, donde sea. Y esperen nuestra llamada con más información. Vale. Pero por favor, no tardes. No tardes. Wait, wait, what? How? I don't know. He made a call. Llegó a alguien, pasaron por él, no lo sé. This is bad. This is really bad, Charlie. You know, it's the only thing we have. If we lose her, we are. There's another option. But I need help. Digamos que sería algo de carácter oficial. All right. What are you thinking? You will see. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Con esta carta queda claro que vas de misión a Bolivia. Si llegas a tener un problema, les exiges que le hablen al embajador. Él ya sabe de tu visita, aunque no sabe para qué vas. Vale, compadre. Listo. Adelante. Señor presidente, disculpe la interrupción. Pásale, pásale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Mendoza. Claro. Pues no aparecen los cuerpos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los encontró la policía o qué? No, hice unas llamadas y ellos no los tienen. De hecho, estaban sorprendidos porque información de que haya ocurrido algo en la zona no tienen. ¿Y entonces dónde están? Pues ese es el punto. Seguiré investigando. Órale. Sí, señor. Pero muévele bien, ¿eh? Sí, señor. Tarrán, ¿no? Pero por razón. Tal como lo supuse, fueron a buscar los cuerpos de mis hombres. Afortunadamente, ya habíamos limpiado la zona. Y por fin ya pudieron averiguar quién es el hombre que acompaña a Teresa. El nombre que nos dio Mireles es de un mayor que falleció ya hace varios años. Pero yo creo que por ahí no vamos a llegar a ningún lado. Ya estamos buscando a alguien en Colombia que nos ayude a encontrarnos. A lo mejor eso no es necesario. Yo conozco a alguien con mucho poder que le puede dar buen uso a esa información. ¿Sí? ¿De quién se trata? Está más claro que el agua, Sheila. Los que fueron a visitar a Paloma son los de la DEA. Lo que pasa es que al no encontrarme a mí, se enfocaron en ella. Ya, pero si nunca antes buscaron a la niña. Ya sé, porque me tenían a mí ahí. Ahora sí la necesitan. Ya, ¿y cómo la encontraron tan rápido? Pero si tú no has tenido una semana que te has escapado de la cárcel. No sé, no sé, pero tienen su pista y van muy rápido. ¿Y crees que la pueden rastrear hasta aquí? Eso es lo que quiero evitar. ¿Quién me va a rastrear? Los que te fueron a buscar a Málaga, la DEA. Golpearon a Paloma. ¿Cómo? Iban por Ray. ¿Y Ray cómo está, mamá? ¿Pero están bien? Está bien, están bien todos. Es nada más que si lograban escapar. A ver, perdón. Estaba buscando. Tenemos una bronca. Y grande. Vean. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Estás seguro? Sí, este es el lugar de la foto, estoy seguro. Está abandonado. Pudo haber sido una agencia de viajes, pero también hay varios negocios como fachada. Voy a tratar de entrar tantito, ¿eh? Espera, 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 espera. Hay dos hombres. Están metiendo algo dentro de un morral. No sé qué es. Puedes llenarnos o cualquier otra cosa. ¿Dónde estás? Dime el nombre del pasaje. ¿Me das uno? Gracias. Calle Acuichote. Voy a avisar a Anthony. Vamos para allá. Venga. No, 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 espera. Ya no les das chance. Estamos saliendo. Los voy a seguir. Ten mucho cuidado, Jonathan. No arriesgues demasiado. Aquí solo podemos consultar los registros de las personas que salieron del país o de la comunidad. Es que eso es justamente lo que están necesitando. ¿Podría revisarlo, por favor? Es que es urgente. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, como decía, si la persona no salió por tierra, hacemos nada. Muchas gracias. ¿Podría poner el nombre? Sí, Sofía. Claro. Sofía. A ver. Sofía. Oye, que se me fue. A ver. Apellido. Dante. 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 Te, oye, ¿qué nacionalidad tiene? Es de nacionalidad italiana. ¿Hace cuánto llegó al país? ¿Hace cuánto viajaste? No sabría decirle, sí. Por eso vine aquí. La puedes buscar ya, solo dale enter. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, viajó sola. ¿Cuánto tiempo se tarda eso? Bueno, para cuando quieres, ¿sabes? Pero vamos a ver. Vamos a darle el toquecito. A ver. Mira, hemos tenido suerte. A ver. Espléndome. Puedes bajar. Baja, más abajo. Más abajo, más abajo. Voy, voy, voy. A ver, aquí. Detente. ¿Puedes hacer ganas de la cedula? Voy a intentarlo. A ver si puede. A ver si aquí... Y ya no controlo mucho esto, ¿sabes? Listo. Ya hay registro de Sofía Dantes en nuestra base de datos. ¿Estás seguro? Confirmado. ¿Qué pasó, mami? A ver. ¿Qué pasó con la información? A ver, tranquilo. Que esto solo consiste... A ver, vamos a darle a reciclar a la paginita. ¿Puedo resetearle? Que esto no pasa nada. A ver, ahí va. Bueno, hago un registro bajo el nombre de la bolsa. Oye, te juro por mi madre que esto nunca me había pasado, ¿sabes? No. Esa información. ¿Ed Golde? ¿Quedó la información de Sofía? A ver, a ver, a ver, escúchame. ¿Alguien te dijo que borraras esta información? ¿Qué borrán y qué borrán? Bueno, así de borrán, que yo no he tocado nada, ¿sabes? Que, oye, el único que tiene acceso a este Ronaldo soy yo. Erase la información, let's go. ¿Y no hay otra base de datos donde puedan rastrear su salida de Europa? Nada queda ahí. Bien. Excelente. Bueno. Gracias. A ti. Cuídate mucho. De una, maestro. Abrazo. Abrazo. Está hecho. Oficialmente Sofía nunca salió de España. No, 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 no. No, 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 no. Yo no pienso que ella va volver. All right, listen up, Charlie. We cannot leave any loose ends. No one should be able to connect us with the death of a teacher and the other two. You understand? Okay. I'll keep you posted. All right. No, no. ¿Es usted el conductor del autobús? Otobús, necesitamos salir. Sigue ese camión. No me va a estar metiendo problemas. Le pago el doble, pero por favor, no lo puedo perder. Nada más síguelo, no muy de cerca. Oleg, se subieron en un camión. Se voy a seguir en un taxi. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Y dónde va? ¿Y dónde la va? Tudá. ¿Qué voy a hacer si te pasa algo? Mira, si no los quiero poder aguantar. Aguanto cualquier otra cosa pero es que tú ya no estés. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa con el amor? La idea es que Paloma y Ray llegan a Aruba en tres días y yo mismo me encargo de traerlos, pues. Y muchas gracias por tener a mi hija con ustedes. La verdad que me quedo muy tranquila de que estén ustedes aquí con ella. Te las encargo muchísimo, ¿eh? No, pues cómo, reina, usted sabe que... Por ese man de arriba me lo juro que la va a cuidar como si fuera mi hija, pues. ¿Cómo? ¿Dónde está la alfombra roja para la Sheila que se va a dar la vuelta al mundo como Willy Fox? Venga, mete las cosas. A ver, ahí te va. Cariño, cuida de mis cosas, sobre todo de las ropas, ¿eh? Y si algo te vale, te lo queda. ¿Usted qué, mío? ¿Qué pago asma? ¿Qué no le gustó? ¿Mal atendido o qué? ¿Qué pasó con este robo dinámico de acabo? No, 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 pues que no nos vamos a dejar de ver. Al rato nos volvemos a ver, mi robo dinámico. No pa' esa, ¿no? Prométeme que te vas a cuidar mucho, mamá. Prométeme que vas a regresar pronto. Esta vez no soy capaz de juntar tanto y tanto sin té. Te lo prometo. Pero solamente porque tú sabes que yo, desde que te tengo a ti, me cuido muchísimo. Así que tú me tienes que prometer lo mismo. Tú tienes que cuidar mucho. Que hay gente mala detrás de ti. ¿Qué entes? Te lo lloro, mamá. Te amo. A ti. Y nos vamos a ver muy rato. Nos vamos a volver a ver. A tu casa. Estás en casa. Usted sabe por acá lo espero. Cuídate mucho, por favor. Yo también. Te amo. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!